...religioso que se estaba realizando durante la jornada de la noche, donde vecinos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, dieron aviso a personal de la Seremía de Salud y también a personal de la izquierda de Citoquien se estaba realizando fiscalizaciones en los sectores aledaños. Llegan hasta un lugar, constatan que en dos casas se estaba realizando este culto religioso con gran cantidad de personas sin respetar ningún tipo de normativa sanitaria. Por lo tanto, cuando llega personal de Seremía, este grupo comienza a oír de manera bastante rápida. Incluso, como usted logra precisar allí en las imágenes, uno de ellos en este intento de huida hace como que alguien, una camioneta que se encontraba en el sector, lo estaba atropellando. Es decir, toda una actuación para tratar de poder escabullirse y no ser detenido.